Hola, hola chiqui babies, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video que es como la receta de un tónico buenísimo para piel grasa con arroz. Así que si quieren saber cómo lo hice, sigan viendo. ¡Muchas gracias! Un video especial y si tienen alguna preguntita me la pueden dejar en los comentarios. El tónico que a continuación van a ver cómo realizar, de verdad es muy muy sencillo y lo único que puedo decirles es que llevo un día utilizándolo y sinceramente me ha encantado. Así es que sin más que decir, vamos a ver cómo se realiza este producto. Lo que necesitamos para este tónico de arroz es lo siguiente. Dos cucharadas de arroz, agua y un recipiente para poder guardar nuestro tónico. En este caso yo voy a utilizar uno de estos que es con atomizador y pues me va a ser mucho más sencillo poder aplicarlo. Lo primero que tenemos que hacer es enjuagar el arroz para retirar toda la suciedad que pueda tener. En un recipiente vamos a agregar agua muy caliente y vamos a agregar en esa agua caliente el arroz. Vamos a moverle por algunos minutos para que suelte todas sus propiedades y después de esto vamos a dejar enfriar un poco para después meterlo a la botellita en donde lo vayamos a conservar. Mientras ustedes están viendo cómo le muevo al agua, es momento de compartirles que el agua de arroz funciona como un tónico que ayuda con irritaciones, además de que elimina impurezas, combate el acné y nos ayuda con el exceso de brillo. También nos va a ayudar a disminuir la apariencia de los poros abiertos y elimina manchas en la piel. Yo les recomiendo que a la hora de llevar el tónico a la botellita utilicen un colador para que no se nos vaya ningún arrocito y podamos sacar toda el agua. Y listo, ya tenemos nuestro tónico para poder utilizarlo. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro tónico. ¿Cómo lo voy a aplicar? Bueno, pues lo pueden aplicar de la forma en que mejor se acomoden ustedes. En este caso, mi botellita tiene un dispensador en spray, entonces para mí es mucho más sencillo dar como los sprayzazos en todo el rostro y lo bajo también al cuello. Pero si no, también pueden utilizar un algodón, así como lo están viendo, de estas almohadillas. Lo que podemos hacer es mojarlo bien, bien, bien con el tónico y después esa almohadilla ir pasándola por todo el rostro a toquecitos, no arrastrando el producto, sino a toquecitos, concentrándolo así en todo nuestro rostro. Les menciono que para mí es mucho más sencillo aplicarlo directamente desde el atomizador porque creo que cae perfectamente bien a todo el rostro y ya no pasa nada. Este tónico está recomendado para pieles grasas. ¿Por qué para pieles grasas o mixtas incluso? Este tónico lo que hace es quitarnos como este exceso de brillo o grasita que tenemos, nos ayuda como a matificar hasta cierto punto. Entonces si lo utilizan pieles secas, muy probablemente les irrite o les reseque mucho más la piel. Entonces está indicado perfectamente bien para pieles grasas y mixtas. Es un producto que lo pueden ir reemplazando cada semana, que es lo que yo aconsejo. Es decir, esto a lo mejor me puede alcanzar para más, pero esto lo voy a reemplazar cada semana. Y algo que quiero mencionarles que yo sé que les va a gustar es lo siguiente. Se me pasó decirles algo antes de pasar a lo que seguramente les va a gustar. Es un producto que deben mantener en refrigeración justamente para que les aguante durante toda una semana. Lo voy a estar utilizando dos veces por día, una vez en la mañana y una vez en la noche antes de irme a dormir. Obviamente todo esto con la cara súper, súper limpia. Y ahora sí vamos con lo que les quiero decir que seguramente les va a gustar. Decidí que a partir de este video, justamente cada que haga algún producto como casero, voy a mostrarles resultados. Así es, así es que van a estar viendo la foto del antes, cómo está mi piel en estos momentos. Y díganme ustedes, la tarea de ustedes es decirme en los comentarios si quieren que haga video de resultados cada 15 días o cada mes. Entonces, esto lo voy a hacer igual por dos meses como con el cabello, pero ahora también lo vamos a aplicar en la piel. Entonces, bueno, ahí está la foto. Así es como tengo la piel hasta este momento. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va con este tónico que la verdad promete bastante. Y ahorita desde este momento les puedo decir que me ha gustado muchísimo. Llevo un día utilizándolo y me parece una maravilla. Porque, por ejemplo, ahorita no traigo ningún fijador de maquillaje ni nada y veo mi piel muy bien. Me gusta mucho cómo se ve. Así es que, pues bueno, creo que era todo lo que les quería decir acerca de este tónico. Así es que si este video les gustó, déjenme esos deditos arriba. Déjenme saber también cada cuando quieren que suba video de resultados de mi piel, cómo va la piel utilizando el producto. Porque sí, así lo decidí. Así va a ser a partir de ahora con mascarillas o este tipo de productitos caseros y todo esto. Pues también les voy a estar compartiendo resultados. Así es que déjenme saber cada cuando quieren estos videos y cada 15 días o cada mes. Y pues nada, los espero en mis redes sociales. Los links se los dejo en la cajita de descripción. Y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Chau.